lo mejor que tenían todo la obligación de dar todo lo que tienen y todo es que me han dado muchas veces más de los que yo les pedí que fue la vida mi gente se jugaba la vida en las expediciones y uno de los mayores problemas que tenían las expediciones es frenar a mi gente al que no fueran más allá de lo que yo consideraba que no deberían de no debían de ir y imágenes también hay de eso recuerdo esas imágenes de juanito llarzabal al que le dices al que además está teniendo determinados problemas congelado la amputaron los pies de los pies pero luego he tenido a juanjo con la amputación de siete dedos las secuelas que le quedaron a esther del golpe de guadalupe yo trate de hacer realidad uno que ha leído mucho a los británicos a los románticos británicos sobre todo a los exploradores polares a los alpinistas menos pero me gusta mucho la generación de los británicos en el everest mallory y compañía y norton y somerville y compañía pero sobre todo los exploradores polares que hay una saga y magnífica que el peor entre comillas peor de todos ellos es el capitán scott pero luego está wilson estaba bowers está cherry garrar y está sac el ton y toda su gente no y sac el ton tenía dos o tres cosas que yo le he copiado y no tengo ningún ningún reparo en decirlo uno es saber que el liderazgo tiene que ser un liderazgo amable emocional tienes que convencer a la gente pero luego al final las cosas hay que hacerlas se deben hacer eso no se puede perder convencemos desde la razón pero movemos desde la emoción eso es eso es una luego saber que cualquier cosa que te plantees tienes que tener al equipo unido y en la unión del equipo en cualquier organización es vital pero una aventura es más vital literalmente te juegas la vida las posibilidades de supervivencia tienen que ver con tu capacidad de unión saber que que un equipo no es la suma de uno más uno más uno es algo más que todo eso y luego saber sacar de la gente lo mejor de ellos mismos que el equipo al final como sistema es lo que están tratando de construir juntos no es esa suma sino es lo que están tratando de construir bueno eso se ve muy bien en en el en la expedición de lénduras de 1914 a 1916 que por otro lado es la aventura más inútil y desgraciada que se ha podido hacer en las regiones polares el valor que tienen no la utilidad el valor que han tenido es que esa expedición esa aventura sobrepasó a la gente que que la hice que la hizo y ha quedado realmente en el recuerdo y en la memoria de toda la gente que se plantea hacer una aventura pero también en toda la gente que se plantea hacer un buen equipo para hacer entre comillas un reto si te permites afrontar cualquier reto en la vida no solamente una aventura polar una aventura de otro tipo 31 H 3 2 4 ¡1 10